Yo creo que ese es el tema, es que el modelo económico es un modelo que fue exitoso desde un cierto punto de vista, tampoco con un crecimiento muy espectacular en los últimos 20 años, pero digamos que una cosa modesta en crecimiento, con sus crisis, pero sí vemos una profundización de la brecha y creo que es porque justo ese modelo estaba basado en fijarse en el crecimiento económico del país con cierto privilegio a ciertos sectores y ciertos actores, pero olvidándonos de los derechos laborales, del salario mínimo, de la recaudación fiscal, de la protección ambiental. Entonces, bueno, pues finalmente es un modelo que funciona para elevar los salarios de algunos sectores de la población y no estoy minimizando la importancia de haber creado trabajos de buena calidad, pero absolutamente insuficientes para la enorme cantidad de personas que somos en este país y, pues por otro lado, una política social que si uno ve los datos, hace 20 años el 50% de la población vive en pobreza y 20 años adelante el 50% de la población un poco más vive en pobreza. Entonces, realmente no ha servido la política social para mitigar los efectos que han tenido el crecimiento económico y las apuestas de política económica de México.